Hola, ¿cómo están? Yo soy Jorfer, les doy la bienvenida a un nuevo video que es para el canal y esta vez estamos en U-Land Estuve construyendo aparte fuera de cámara y hice una casa más grande hice una pequeña al principio, pero me di cuenta que la mayoría estaba tomando o estaba intentando hacer casas más grandes, así que bueno, yo lo hice aún me falta terminar la parte de así aún me falta terminar la parte de así de hecho, no sé de qué lo voy a llenar aquí, pero ya se me va a cursir algo ok, ok, y a ver y después no hay más cámaros, casi después aquí lo de los sembradillos y bueno, hice un laguito para pescar bueno, después fui a la mina con Zafgay o Zafita y bueno, nos morimos en la mina, así que no pudimos recuperar mucho de lo que teníamos en mis cofres no tengo grandes cambios, tengo armaduras de oro y después tengo una ballesta que vinieron los indicadores después esto de la llama que lo maté y pues nada, después aquí, para por si acaso tengo, no es una trabacete creta ni nada va a ser una cueva personal que yo voy a hacer y se dirán, ¿por qué la tengo escondido? pues por si acaso, para que no me dobe nada aunque yo creo que ya se van a enterar todos de que ya tengo eso y aquí tengo ciertas cosas de valor a ver, como una armadura de caballo aunque no me sirve de nada si no tengo la montura mi armadura de hiedo tengo oro que me está fundido diamante se dirán, digo, dinamita y se dirán como tuve la dinamita del lado del desierto encontré una otra aldea que estaba en el desierto y ahí había una pirámide aquí está el diamante digo, la dinamita que tuve de ahí y aquí están dos libros que tuve después de manzana de catada manzana de oro y los pistones que los cuales yo hoy tuve que intercambiar esmeralda por eso después de aquí tengo esto de cuando fui a la mina la pizazuli pero eso fue de la primera vez que fui a la mina preguntarán por qué lo tengo tapado porque lo tengo abajo en primer lugar me va a servir mucho porque me explotaron la casa y para evitar que se pierdan mis cosas bueno voy a guardar mis cosas de valor abajo y las cosas los materiales que voy a hacer por el momento van a estar aquí arriba la mayoría ya fue trabajando en sus casas y les fue quedando mejor como por ejemplo vienen de Henry que quiere hacer creo una casa en el aire o en el cielo al parecer después después ahí está la de Brandon que también le está quedando bien aunque esa letra creo que es de Yulan sí, es de Yulan y después bueno esa sería la casa de Zaf que le está quedando bien según yo no sé ustedes pero bueno yo creo que incluso tiene las partes de mí ok y después a ver y después aquí tenemos la casa de Cap Cap creo que hizo su casa de arena bueno de hecho ahí está Cap creo que Cap que más sería y bueno él la hizo su casa en una montaña incluso creo que limpió un pedazo o sea esa parte recta que hay por ahí bueno esos serían los avances que están haciendo o sea la mayoría ya está trabajando en sus casas o en sus hogares o en sus mansiones como lo quieran decir y pues no una puerta aquí yo necesitaba una puerta no es robar si no tienes no es robar si te los llevas rápido bueno esos serían los avances que he visto por ahora la casa de Jetshoop no la conozco bueno ese sería todo esos son los avances que ha habido hasta ahora hubiera grabado algo pero no tenía idea de qué grabar así que bueno no lo hacía solo trabajaba detrás de cámaras eso de que me explotaron la calle también o sea me explotaron toda la parte antes de que construyera esto la parte de abajo estaba destrozada me ayudaron Raph y Henry a reconstruirla y les agradezco que me han ayudado en serio después aquí me han explotado la casa no tengo ningún desentimiento que bueno a mí no me afecta mucho y encima ya la reconstruí no es mucho daño el que hizo pero o sea otra cosa es que lo haya hecho y otra cosa es que lo vuelva a hacer así que con tal de que no lo vuelva a hacer yo estoy bien con eso y bueno ese ha sido el video así que nos vemos en este siguiente video chau chau